El Fútbol Club Goa, del Estado Federal Goa de la India, es un club de fútbol que fue fundado el 26 de agosto de 2014, y es uno de los clubes fundadores de la Indian Super League, que se creó ese mismo año del 2014. La Indian Super League se basa en franquicias, parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con la mayor league soccer. Goa, es el único estado territorial de la India, que declara al fútbol como su deporte oficial. El Goa disputa sus partidos en el Fattordast Stadium, que está ubicado en la ciudad de Margao. El campo tiene una capacidad para 24.000 espectadores. Una de las principales incorporaciones de jugadores del Goa, fueron la del internacional francés Robert Pires, el defensor brasileño Lucio y el portugués Rafael Coelho. El primer entrenador del Goa fue el exjugador brasileño Zico. El logo de la entidad, representa el animal oficial del estado de Goa, con colores azul y naranja. En su primera temporada en la Indian Super League, el club terminó segundo en la fase regular, y no pudo superar las semifinales de los play-offs. En 2015, el fútbol club Goa, logra acabar como primero en la liga regular del campeonato indio y en los play-offs, se proclama subcampeón de la India Super League, al perder la final contra el Chennai Yin Football Club. En 2016 el club realiza su peor temporada, quedando colista en la tabla clasificatoria. Suposo también la despedida de su entrenador Zico. En 2017 es contratado el entrenador español Sergio Lovera, y al mismo tiempo se ficha a seis jugadores españoles, para darle un nuevo impulso al equipo. El fútbol club Goa fue el primer club deportivo indio en lanzar su propia canal de televisión por Satellite. El club goza de un gran apoyo de sus aficionados, y el estadio registra cada partido una asistencia de más del 90%, convirtiendo al estadio en un mar de color azul y naranja. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.